¿Cómo se dice la decisión? Lo que me acuerdo de este piso es que estaba súper delgado y yo dije, oye, cuando tiemble esta madre se va a... Ah, bien, bien. No da nada la verdad porque me da pena andar ahí. Ay, Dios, hermanito. Oye, entonces va a ser como por aquí, ¿verdad? El ejército nacional 318 va a ser como por aquí. pero dice que tiene varias en el mismo edificio mira mira el mapita como va a quedar pero me lo dibujé porque no lo dijo 75 es todo lo que vio 65 y 68 está bien es una opción no más que la de la luz es importante así renté un edificio en cuernabaca y me tuve que correr la luz desde el poste un dolor de no desde acá hasta arriba de cabeza pero ya no te diste cuenta hasta que ya lo habías rentado ya era muy tarde aquí abres un vacante y el día de mañana ya tienes 100 personas que están interesadas en trabajar claro ya es mucho más la demanda sí me acuerda va acá el clima es muy relax el perrito ahí está una estacionamiento esta no está mal 18-300 nomás el piso no sé 1,2,1,2 vale eco ay mi maría sí sí porque no sé creo que mire yo el concreto piso quebrado de allá no sé no sé no sé te sí Y ese señor, fíjate, agarra la tarjeta de ese señor, es increíble. Sí, ya vi. ¿Qué es el trabajo que hace? Muy bonito. Para guardar, apenas las ensaladas esta semana. Pero este, y hasta pedimos, me acuerdo que un mes de gracia invito a lo dio, ¿verdad? La última, como que, ay, este es todo, pero no sé qué. Sí. Qué bonito. Así que, pues, ¿cuánto cuesta esto? Pues ya en total, 18.300 ya con mantenimiento. Son 16.500 más 1.800, suma 18.300, ya. Bueno, ah, es lo mismo que Homero. Hola, hola, sí, sí, sí. ¿Esta es ejército? No, ejército es dos para allá. ¿Qué qué es esto? Este es Horacio. Ay, qué bueno. De enfocarse, pero dije, bueno, necesito saber. ¿Qué necesitas? Mira, este es el edificio, ¿verdad? Para allá. Sí. Da miedo. Ay, yo nunca voy a estar aquí. ¿Por cuánto tiempo me firmas el contrato? Y este es el precio ya incluye el mantenimiento. Sí. Mira, aunque esta es la que, yo no sé por qué está bien raro, eh. Esas 20, esas 21, o sea, esta nadie la va a querer. Sí, porque tiene sus postes. Está como raro, ¿no? Esta está mejor que esta mil, porque... Sí, no, esa no, esa parece como un pastillito. Aquí la hacen ver muy grande, pero no. No, 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 no. A lo mejor conseguimos. ¿Y se puede adaptar a algunas paredes, sí? Sí, claro. Si le quiere llevar, bueno, le puede tomar. Y aquí está en 16.500 y podríamos hacer 15. Ahí la cosa es que si te cierran a las 10. Sí, pero pues no creo que nadie trabaje fuera de las 10. Esa sí es una buena opción. Muy bien. Comenzamos con las chiquitas. Las chiquitas. ¿Las de 40? Las de 40, por favor. Y luego nos subimos a la de... A la de 80 y luego a la de 70. ¿Le parece bien? ¿Dónde? 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 Gracias por ver el video.